Atención que hay dos graves accidentes en Bogotá a esta hora, en uno de ellos en el norte está Yarit Núñez. Yarit, ¿qué pasó? ¿Qué tal, don Juan Eduardo? Muy buenos días, compañeros y a quienes nos ven. Atención porque este punto es la calle 170 con autopista norte, justo en los carriles que van hacia el municipio de Chía. Desde las 4 de la mañana las autoridades fueron notificadas sobre un confuso accidente, un hecho de tránsito. Una mujer de aproximadamente 37 años cae del puente vehicular y justo en ese momento impacta con el taxi que pasaba en el sentido sur-norte. A esta hora las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizan toda la fijación de la escena, la inspección por el confuso hecho que es materia de investigación. Es importante advertirle a las personas que deben usar esta importante vía de Bogotá que está cerrada la vía paralela, incluso la conexión de la oreja del puente de la calle 170 para tomar esta autopista hacia Chía y hacia el portal del norte. Los vehículos se están usando solamente los carriles centrales y el desvío se está haciendo por la carrera séptima o también por la calle 161. Repetimos, este hecho mantiene cerrada la vía paralela de la autopista norte conectando el puente de la calle 170 en el norte de la ciudad.